cojete duro porque el misólogo latino dio un fuerte comentario en contra de la corona del mis ecuador diciendo nunca van a tener una corona de impacto irrespetable además es una joya hecha de alambre pero me encanta su estilo baratoso de regalo de piñata y es que una vez vertido los comentarios washington roballo director de reina ecuatoriana del pacífico no se queda callado y sale en defensa de dicha corona considero que lo primero hay que pensar que la polémica que dejarla a un lado somos ecuador por lo tanto creo que esta corona representa lo que el diseñador quiso plasmar en cuestión de arte en cuestión de creatividad nada está escrito por lo tanto si para el diseñador esa corona representa la elegancia el don aire la belleza la diversidad lo que es la mujer ecuatoriana pues entonces hay que respetarlo tal vez yo diría que la corona si representa a ecuador porque si el diseñador dice que va a aportar a la ganadora que realmente la vez la va a hacer sentir bien que ella va a hacer que esa corona luzca de mejor manera y sobre todo va a ser digna de ella pues entonces un aplauso para eso si la organización la ha aprobado y el diseñador ha hecho esa propuesta pues creo que lo más importante de todo es que haya una mis ecuador no nos fijemos tanto en la corona sino en quién la va a recibir porque necesitamos una reina que nos represente no es la corona la que nos representa es la que gana una chica que realmente quiera contribuir a toda esta este revuelo que ha causado la pandemia que ella de alguna u otra manera contribuya a mejorar la situación de los ecuatorianos con cámara de carlos chimborazo y postproducción de antony españa para música talento ese miller quiñones